Música Siento mucha rabia Siento mucha rabia Porque no entiendo por qué eso era mi muñeca Porque Estaba jugada con ellas Y eran las que me acompañaban siempre A mis hijas Y qué hizo con ellas Las tiró un charco ¿Quién las tiró? Mi papá ¿Quién las tiró un charco? ¿Quién las tiró un charco? Es tan poco Quiero hablar con él Permítele que me responda a través de tu mente Voy a contarte una a tres y cambias Uno, dos, tres cambias Hernán ¿Tiraste al charco las muñezas de la niña? Sí ¿Por qué? Porque un ignorante Tú eras un ignorante Y por ahora las tiraste Todos los ignorantes pueden tirar a los charcos Todo lo que quieran Entonces, ¿por qué no tire el televisor? También Tira la plancha Tira Sus insignias deportivas Tira sus zapatos No, eso no es una excusa ¿Por qué tenía que ser lo de la niña? ¿Por qué no tiró lo suyo al charco? Sí ¿Estabas drogado? Borracho Ah, con razón Borracho No es que el licor embrujece El licor idiotiza El licor animaliza Aunque los animales son más inteligentes No conozco el primer animal que tome licor ¿Tú quisieras que la niña te perdone por eso? Vení a mí un momento con ella Eriquita Perdonamos a ese borracho Por no saber lo que tira los charcos Entonces, entrégame ese dolor Ese sentimiento me lo llevo Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio que te dejo Coloca algo bonito Agradable Feliz Puede ser una montaña Con río O puede ser Otra muñeca ¿Qué colocaste? Dos a mi muñeca Mi hija Y ahora con ese amor en tu corazón Ve profunda a otro momento Que anteriormente te hubiera afectado Ya ¿Qué está sucediendo? Se me ha asustado Quiero salir corriendo ¿Y por qué? Recibiendo algo que no me gusta Y entonces si uno ve cosas que no le gustan Sale corriendo A mí no me gusta una tarta bien dulce Me da empalagamiento Y no salgo corriendo A mí no me gusta un árbol enano sin hojas Y no salgo corriendo ¿Qué fue lo que viste que no te gustó? A mi papá ¿A tu papá? ¿Y qué no te gusta? Me gustó lo que estaba haciendo ¿Puedo saber qué está haciendo? Está desnudo Sentado al lado mío Sentado desnudo ¿Dónde? Al lado de mi cama ¿O sea que él también es sonámbulo? No, está de día Está de día sentado desnudo ¿Y está borracho o está drogado? Llegó una noche Borracho Ah, imagínate Tú sabes que el licor Embrutece Idiotiza Y Voy a decir algo que no es real Y animaliza Ya te lo dije Los animales son más inteligentes Mira Cree que está vestido Es que el licor enseguece también No, perdón Perdonémoslo Es que él cree que está vestido A ver Yo retiro ese sentimiento Yo retiro ese recuerdo ¿Cómo le parece? Es que creyendo que está vestido A ver Ya Ahora que vamos a colocar en el espacio Que quedó libre Los eventos son reír Eso Entonces coloque esa sonrisa Ajá Y ahora con esa sonrisa de amor en tu corazón Ve profunda a otro momento Que anteriormente te afectó Yo 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 usando mi cuerpo Usando mi cuerpo Otros hombres Ajá Y para qué lo haces Lo hacía Porque me gustaba Porque me gustaba que me miraran Me gustaba que me dijeran que estaba muy hermosa Y también me pagaban por eso Ajá Yo sí compraba cosas Que yo creía que eran importantes Ajá Y el perdón Limpia el alma El corazón El cuerpo lo bañamos Casi que diario Algunos dicen que diario El alma Cada cuánto la bañamos Muy poquito ¿Te quisieras perdonar hoy Y comenzar a bañar esa alma? Sí Entonces perdónate Me dices ¿Cuándo retiro esa culpa? Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca cosas lindas Bonitas Agradables ¿Qué colocaste? Yo estaba cantando Ay qué rico ¿Y qué te gusta cantar? Estaba cantando la música De una artista que me gusta mucho La chica de internet A ver yo la escucho Para yo ver si conozco esa artista Canta un trocito Es chico de mi barrio ¿Dónde deprisa vas así? Pasas en bicicleta No te puedo alcanzar Si andas por el barrio Pregúntale a mi canción ¿En qué lugar de las calles El sol se escondió? Súper Maravilloso Entonces coloca esa alegría En tu corazón Y ahora con esa alegría Ve profunda A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado No siento nada No siento nada Estoy en un baño Público Y soy muy drogada Y soy muy borracha Me siento muy sola Y no tengo control Y no tengo control de mí misma No sé lo que hago Y tengo ganas de hacer popó Y no soy capaz Y me abrieron la puerta Y se borraron de mí ¿Quién abrió la puerta? Los Los que se mantienen ahí En ese lugar Y me sacudieron al baño Y se borraron de mí ¿Qué te dicen? Se borraron de mí Me dicen cochina Me dicen loca Me siento muy mal Porque yo no sé Si no era mal Yo no quiero dar el cuerpo Pues No me quiero parar de ahí No sé por qué Yo sí sé Porque me ha dado el cuerpo todavía Sí Pero ellos me están mirando Pues cierra la puerta Ya la cerré Eso es Y colócale seguro Ya la cerré Muy bueno Y así puedes ahora relajarte Y hacer popó Sí Ya ¿Ya? Sí Entonces ya te puedes limpiar Y salir tranquila Y vas y te lavas las manos Coger Ya me siento mucho mejor ¿Quisieras dejar esa porquería a la droga? Es lo que más quiero ¿Qué estabas consumiendo? Estaba consumiendo trago barato Y perico barato Ok Te voy a explicar Lo que es el trago El licor Allá en la fábrica Tiene unos tanques muy grandes Donde almacenan muchos litros de licor Y hay unos vigilantes Que dan vueltas día y noche por la fábrica Mirando que no se suban ratas O cucarachas Al tanque con el licor Pero un día Uno de los vigilantes Estaba cumpliendo años Y se lo celebraron en la casa Con diferentes comidas típicas Le dieron Tamales tolimenses Empanadas chilenas Fríjoles antioqueños Ajiaco santafereño Mole mexicano Y tú no te imaginas El daño de estómago que le dio Y la esposa Antes de que él se fuera a trabajar Dice que para que se compusiera Le dio unas cucharadas de aceite De hígado de bacalao Y usted sabe lo que es eso Eso sabe como a pescado podrido Sí Se fue para allá A la fábrica de licor Y estando vigilando esos tanques Se le ha venido tremendo vómito diarreico Eso vomitaba por la boca Y vomitaba por debajo Fétido Oiga Eso se vomitó Y eso cayó al tanque allá con el licor Y eso daba vueltas en ese tanque Como un remolino Y fuera de eso tenía gripa Y entonces tenía unos gargajos verdes Como gusanos Mojojo y verdes Unos gargajos Y todo eso daba vueltas En ese tanque allá con el licor Él puede que sea vigilante Pero no era bobo Él se quedó callado Él sabía que esas borrachitas Drogadas Ya Borrachas ¿Qué cuento se van a dar de esa porquería? Ahora A nivel inconsciente Cada que sientas el olor de licor Lo veas a alguien tomando Te viene inconscientemente a lo profundo de la mente Ese vigilante hará con ese vómito diarreico Y eso salpicando al tanque Gas Asqueroso Ahora te voy a explicar ¿Es entonces el olor? Claro, es que eso es asqueroso O sea, dan ganas de vomitar Ahora te voy a explicar Lo de ese polvito blanco Lo de ese perico Te voy a explicar Cómo lo hacen Allá en esos laboratorios clandestinos Donde preparan ese polvito Esa droga Pues a veces tienen dificultades Para conseguir la materia prima Pero ellos no son tontos Ellos Ya tienen una técnica Para conseguir más materia prima Y hacer ese polvito blanco Como tienen tantos obreros allá En esos montes Cuando se les acaba la materia prima Llaman a los obreros que vengan Y Se masturben En una paila grande Y todo ese líquido blanco Cae allá a esa paila Lo ponen a secar Y luego Lo pulverizan Lo vuelven polvito Y lo mezclan con polvito Del que tienen del otro Que también es blanco Entonces Cuando alguien dice Vámonos a echar un polvo por la nariz Que van a saber el polvo De quién se están echando Si el de Juvenal O el de Manrique O el de Víctor Y uno que va a saber Qué enfermedades raras Enfermos sexuales Que son algunos Uno que va a saber Donde metieron esa mechita Y después allá Empiezan A hacer que esa mechita Se vomite Para poder secar ese polvo Para que otras bobas Y bobos Se lo metan por la nariz Qué asco Asco gas Repugnante Más asco Para dónde Yo no sería capaz Yo no sería capaz De meterme el polvo De Víctor En la nariz Olvídese Usted sí es capaz No Afortunadamente Tú tomaste la decisión De nunca más Nunca más Nunca más Tomaste una decisión Muy inteligente Nunca más Te metes el polvo Ni de Víctor Ni de Julio Ni de nadie Por la nariz Terminó A partir de hoy Comienzas a ser feliz Muy feliz Entonces Continuemos retirando De tu corazón Las tristezas O las rabias Busca otra tristeza Encuéntrala Las palabras de mi mamá Cuando me dijo La primera vez ¿Qué te dijo? Que Me iba a haber abortado Que Me iba a haber botado En un basurero Me iba a haberte abortado Y botado en un basurero ¿Eso te dijo? Sí Quiero hablar con ella Me está sacando la piedra Déjame un momentico Uno, dos, tres Cambia Sonia ¿Tú le dijiste eso a la niña? Sí ¿Qué le dijiste? Que la odia ¿La odias? Definitivamente Yo no entiendo Por qué hay mamás así Ni siquiera las fieras De la selva son así ¿Cómo que la odias Si es tu hija? Jamal Usted la tuvo Entonces ¿Para qué la tuvo? ¿Para qué le abrió Las piernas a ese hombre? Dígame la verdad ¿Para qué lo hizo? Ahora no me salga Con el cuento De que no sabía Lo que estaba haciendo No quería ir de mi casa Ah, y se quería ir de su casa Abriendo las piernas A un hombre ¿Por qué más bien No pagó el tiquete De un autobús Y se va de su casa Y le sale más barato? Usted sí sabía Lo que estaba haciendo Entonces queda en embarazo En su vientre Engendra una hermosa bebé Y ahora le dice Que hubiera sido mejor abortar Definitivamente Sonia Con mamás así ¿Para qué enemigos? Ella tampoco me quiere Y ahí es que Usted ha sembrado Amor en ese corazón Usted la ha abrazado Usted le ha dicho Te amo Usted le ha dicho Eres linda Entonces ¿Cómo quiere recoger Algo que nunca sembró? Sonia Estás muy equivocada ¿Cuántos hijos tienes? Ocho Nada más Qué pesa Hija única Y la tratas de esa manera Tu consuelo Tu acompañamiento En la futura vejez Definitivamente Socia usted Si es muy desagradecida Con el universo Es una borracha Generada Si Es borracha Porque no le dieron amor Es degenerada Porque no le dieron Buen ejemplo A usted le parece Muy buen ejemplo Que la mamá le diga a uno Ojalá te hubiera abortado Y tirado a un basurero Dígame la verdad Sonia A usted le hubiera gustado No A mí nunca me dijeron eso Ah Entonces ¿Por qué se lo dice a su hija? ¿Usted no sabe Lo terrible que es? Mala madre Sonia me estás haciendo enojar ¿Le pides perdón a tu hija? Antes de que me enoje más Ella no es buena madre Si Y es que a quien va a salir buena madre Usted fue buena madre Ella aprende por el ejemplo Usted es buena abuela Usted es buena madre Si Pues comienza dando el ejemplo Pídale perdón a su hija Por los errores que cometió No soy capaz No eres capaz Pero si es capaz de decirle Algo tan terrible Como eso que acabo de escuchar Eso si fue capaz No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo Pues yo le voy a ayudar ¿Se arrepiente de eso? Sí Bien Pues ahora sí le ayudo Déjenme un momento con Erika Erika ¿Le perdonamos eso y un poquito más? Sí Entonces retiremos eso de tu corazón No dices ¿Cuándo? Ya Vámonos 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 Fuera Ahora sí Limpia muy bien ese espacio que quedó Pásale el blanqueador del amor El aroma de la alegría El brillo de la esperanza El desinfectante de la paz Y en ese espacio Coloca algo bonito Algo agradable Vea usted me cayó bien Y lo va a hacer un regalo Quienes han visto eso En especial si son las mujeres Tuercen los ojos Dicen ¡Wow! ¡Qué belleza! Y quedan privadas Pierden el conocimiento Es una foto que me tomaron a mí en la playa En pantaloneta Parezco Tarzán Si quiere la regalo Y eso que usted no ha visto lo que hicieron en internet con esa foto Le pusieron animación digital Y me pusieron a bailar hula hula Yo quiero que mi mamá se reía también Pues regalen una copia de esa foto O cuando ella vea esa foto ahí en la sala de su casa Y pregunte que quién es Usted le dice que el Tapsan colombiano La manda a ampliar, que quede bien bonita ¿Qué fue lo que más le gustó de esa foto? Las piernas peludas Pero para eso venden depilador ¿Por qué no me dijo yo compro depilador y me lo pongo? No, yo ya no me depilo las mías Ah bueno, si no le gustan las mías peludas Yo me las depilo No, ese mío fue, me gustó Ah, eso fue lo que le gustó Las piernas peludas Ah, bueno ¿Qué más le gustó a la foto? Miren las bien a ver Las petillas Pero están más grandes que las mías Eso es puro músculo ¿Para qué hay que contarle un placer? ¿O me quene? ¿O me quene? Pero diga la verdad ¿Me veo bonito o no? Sí, sí, sí Bueno, que las tengo grandes sí Pero me veo bonito Sino que lo raro es que el músculo en vez de quedar parado Quedó chorreado Bueno, dale regalo a la foto Usted verá dónde la pone ¿Dónde la empieza a colocar? La pone en la sala Y cuando le pregunten que quién es Usted qué va a contestar Tarzan Tarzan Taiza Esa es También Esa es Es que rico que esa foto te gustó Cada que quiera reír y gozar la miras Bueno Y cuando quiera reír más Pone La versión animada La que me organizaron en internet Donde estoy bailando hula hula Entonces ahora con esa foto de amor en tu corazón Que tanto te alegra Ve profunda A otro momento Que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida Cuando me Cuando me acosté con hombres que no me gustaban Cuando me acosté con hombres que no me gustaban Sí ¿Para qué te acostabas con ellos? ¿Tenías sueño? No ¿Ellos tenían sueño? No La hacía porque me sentía como una máquina No sé No sabía lo que hacía Exacto Acabas de decir algo muy inteligente No sabía la tontería que no sabía la tontería que hacía ¿Te perdonas por eso? Sí O sea yo retiro esa culpa Vámonos 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 Fuera Ahora que vamos a colocar en ese espacio que acaba de quedar libre Estoy visualizando una aldea ecológica Entonces coloca una aldea ecológica Qué rico Maravilloso Muy lindo Disfruta esa aldea ecológica Gózala Y siente como tu alma se llena de alegría, de felicidad, de aceptación, de autoestima Ahora con ese amor que crece más y más Ve profunda a otro momento que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida Todos esos momentos pero Esos momentos cuando me Me drogaba, me emborrachaba Pero ya me siento Vienen a mi mente pero no me siento, no me pesa Y no te pesa porque eso es la magia del amor La magia del perdón Y ahora te voy a hablar del cigarrillo Pero para eso quiero que Te imagines ese paisaje que tanto te gusta de montaña, río, árboles Sí Imagina que estás allí respirando ese fresco aire Ese aire puro Y te hago una pregunta ¿Respirarías el humo que está saliendo de la chimenea de una fábrica? No No, ni loca que estuvieras Pues resulta que han inventado unas chimeneas portátiles Miniatura, de bolsillo Pequeñitas Vienen varias en una cajetilla Y las llaman cigarrillos Porque si le llamaran chimeneas no venderían casi nada Aunque habría gente tonta que las compraría Pues te voy a explicar qué es lo que esas chimeneas de bolsillo Queman y cómo funcionan Igual que la chimenea grande Estas pequeñitas también botan humo por un extremo Igual que las chimeneas grandes Estas pequeñitas queman una basura para poder producir el humo ¿Qué queman? Picadura de hoja de tabaco O de marihuana Porque al final cabo son hojas Sí ¿Y dónde las traen? Del campo Unos campesinos cultivan las plantas de cigarrillo de marihuana Y van recolectando las hojas Y hacen un arrume con ellas esperando que se sequen Y que venga alguien en un camión a llevárselas para la fábrica Donde las pican Pero resulta que cucarachas hay en todas partes ¿O usted conoce algún lugar sin cucarachas? No, no lo hay No lo busque Se meten por todas partes Y allá adentro de las hojas de tabaco de marihuana El cucaracho embaraza a la cucaracha Y a la cucaracha le sale un huevo largo cafecito por detrás Y luego ella Con un vómito todo pegajoso ¿Qué tiene? Pegue el vómito a la hoja Y luego pega el huevo al vómito De las hojas de tabaco En cierto momento el campesino Para arrumar más hojas Se para encima del arrume y empieza a saltar, a brincar Para compactar Pero al hacerlo, lógico, estripa cucarachas Y eso suena, ¡pah! Y sale así como una crema de dientes Y todo eso estripa O sea, las tripas de la cucaracha Se revuelven allí con las hojas de tabaco ¡Ay! No, gas asqueroso, repugnante Pues resulta que las ratas también están en todas partes Y allí El ratón y la rata hacen la ratonera Entre las hojas del tabaco y de la marihuana Y se orinan Y hacen popó Y el ratón tiene relaciones sexuales con la rata Y lógico, como es femenina, tiene el periodo Y esa sangre Cae a dónde? En las hojas de tabaco Y también se vomita Porque las ratas también se enferman Y les da fiebre ¿Y a dónde cae ese vómito? En las hojas de tabaco y de marihuana A veces nacen ratoncitos Pero como la alimentación es tan mala Se mueren y se pudren Y se le va desprendiendo la piel Y le salen gusanos ratónicos Y todo eso va quedando Entre las hojas de tabaco y de marihuana En cierto momento llega alguien En un camión a llevarse eso para la picadora Y se baja todo apurado Porque tiene una necesidad Y se esconde detrás de la ruma de tabaco A hacerla Oiga, esa plasta salió hasta con silbido Toda fétida Fétida ¿Quién sabe qué había comido? Eso parecía pescado podrido ¿Y con qué se limpió? ¿De dónde va a sacar papel de tocador? Buscó una hoja de tabaco de marihuana Que estuviera grande Y no muy arrugada Porque él es muy sensible del culo Y se limpió Y tiró esa hoja así sucia A la rume Luego cogió una pala Montó eso al camión Y se lo llevó para la picadora Allá en la picadora Pican todo eso Todo ese vómito Todo ese popó de ratón De cucaracha Huevos Y hacen esos cigarrillos Yo tengo uno aquí Y lo voy a encender Para que recordemos A qué huele esa porquería Pero no se vaya a vomitar Aguántese Mientras yo lo enciendo Ya lo estoy encendiendo Para que recordemos A qué huele esa porquería No es que eso es asqueroso Gas Asqueroso Repugnante Gas Yo estoy que me vomito A ver si yo quito esa porquería Aguántese Ya voy a soplar Aguántese Aguántese Que descanso Que descanso A ver si yo tiro lejos Esta porquería Que descanso Que alivio Afortunadamente Hoy tomaste una decisión Muy inteligente Decirle adiós a esa porquería Gas Gas Repugnante Esa marihuana Ese tabaco Ese cigarrillo Gas Gas Ahora que te sientes Llena de amor Ahora que te sientes Llena de perdón Ahora que te sientes Llena de alegría Ahora que comienzas Una nueva vida A partir de hoy Una vida de amor De perdón De reconciliación De autoestima De valorarte Ahora que ya vas a salir A buscar trabajo Para ayudar Cooperar en la casa Darle buen ejemplo A tus hijos ¿Consideras que estás Preparada para regresar Y disfrutar de todo eso? Sí Ahora sí con autoestima Con seguridad Con valoración De ti misma Darle ejemplo A tus hijos Darle ejemplo A tus amigas ¿Estás preparada Para regresar? Sí Entonces voy a contar De uno a cinco Y abrirás los ojos Recuperarás el control De tu mente Y de tu cuerpo Muy feliz Inmensamente feliz Y cada noche Al acostarte Dormirás flácida Y profundo Hasta el otro día Y cada día Al despertarte Vas a sentir Más y más feliz Inmensamente contenta Radiantemente positiva Entonces prepárate Que vas a despertar Como la mejor La mujer más feliz De todo el universo Contaré una cinco Y despertarás Muy feliz Y cada día Estar más feliz Te valorarás Te respetarás Y te harás respetar Serás ejemplo Para tus hijos Uno Te sientes liviana Ligera Como flotando Como si hubieras Quitado un peso enorme Que cargabas Dos Sigue regresando Te sientes feliz Llena de amor Tres Muy feliz Cuatro Más feliz Preparada Que va a despertar La mujer más feliz Del universo Cinco Despierta Creía que estaba Estaba en la playa Estabas en la playa ¿Cómo te sientes? Súper bien Me siento súper bien ¿Qué recuerdas? Siento 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 Tanto Tanto enojo Me siento Tanta rabia Tanta frustración Y tanta tristeza Ajá Me siento No siento Tanta ansiedad Porque no estoy Pensando O sea Mis pensamientos No están allá Sino acá Qué bueno Estoy acá Ahora Aquí Me siento muy bien Qué bueno ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Totalmente ¿Permites compartirla? Sí Con todo mi corazón Claro Con todo mi corazón Tanta ¿Qué leo? ¿Qué leo? ¿Qué leo? Gracias por ver el video.